La Comunidad 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 ¡Eso! Y cuando yo soy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, que me cuida noche Y cuando yo soy solito, ella es mi compañía Y tú sabes que es, ella es María A ver todos hermanos en esta noche Vamos a hacer esta dinámica mis hermanos Todos con el puño hacia arriba Porque venimos contentos También a venerar a nuestra madre con todo corazón Así que, a ver, todos juntos diciendo María en esta noche Venga Y ella es María Ella es María Ella es María Ella es María A ver, no se oye mis hermanos Los del otro lado, ¿qué pasó mis hermanos? Vamos con el puño hacia arriba A nuestra madre, la siempre, María Dice así Y ella es María Y ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Y ella es María Ella es María Ella es María Y ella es María Y ella es mi hermano ¡Eso! Así le cantamos a nuestra madre Y por supuesto, junto con Missión Santa El poder tropical Dice así Y ella es varia, ella es varia, ella es varia, ella es varia, ¿cómo? Varia, ¿cómo? Varia, ¿cómo es? Varia, ¿qué es lo? Varia Gozame, en la decencia del Señor, pero ¿con quién? Con prisionada Música Y vamos a seguir gozando, cantos de mucha atención esta noche Para ver otra gloria al Cristo Jesús Música Sigamos con la palabra mis hermanos Alabándole al Rey Esto dice así Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, 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 apodérate bien todo Música Vamos alabando a Jesucristo con el poder tropical No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Mi hermano Eso Eso Yo que gozo A todos los que vamos ahí en la barra de llana Que edición en la edición de la Sala de San Oste Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos al rey en esta noche porque queremos estar cerca de él, queremos sentir su presencia en esta noche muy especial mis hermanos, así le cantamos al rey, esa misión santa Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Lo busquéis a Cristo en lo alto, lo busquéis en la oscuridad Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Pero a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los medios de comunicación que ellos los bendigan, a seguir gozando El gozo del Señor está en medio de nosotros Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar ấn ¡Gracias! 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 Espíritu Santo, ayúdame aquí Espíritu Santo, eres tu mi amigo, tu suerte Espíritu Santo, ayúdame aquí Espíritu Santo, eres tu mi amigo, abrázame Mis enemigos se levantaron contra mí Y yo sé, para ti no es salvación Mis enemigos se levantaron contra ti Y yo sé, para ti no es salvación Espíritu Santo, ayúdame aquí Espíritu Santo, eres tu mi amigo, consuelo a ti Espíritu Santo, ayúdame aquí 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 Que nos ayude a caminar No es fácil Pero nos pedimos de corazón a seguir adelante mis hermanos El Señor está contigo en todo momento Así es que cantamos de Dios Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que me ha regalado Tú y me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Canta la señora en esta noche Te alabaré ¿Cuánto está alabando aquí? Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Adoraré al reino esta noche Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Mi buen Jesús Confío en ti Tú y me has ayudado Tú y me has ayudado Tu salvación me ha regalado Te alabaré Te alabaré Te alabaré Solo a ti Padre Y te glorificaré Te alabaré 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 Amén, mis hermanos, sin duda alguna el Señor nos bendice y estamos agradecidos para Él. Así te adoramos, mi Dios. Esto es mi 60. Fuertes los aplausos a Cristo en esta noche muy especial, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos que digan amén? Aleluya, mis hermanos, estamos bendecidos. Entonces, sí, creo que llegamos a la media hora. Le vamos a dejar el tiempo a los hermanos para proseguir con el programa. Amén.